Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Santónimo el cuarto! Estamos aquí, en el primer acte de esta fiesta de San Antonio, a La Plega, y estamos aquí con todos los majorals y el Mocent. ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo por la fiesta? ¿Cómo es esta fiesta? La verdad es que tengo un poco nerviosos. Tenía muchas ganas de que comienzcan y que llegue. En expectación de que todo vaya bien, que no haya ningún problema, y bueno, pues a dar todo. ¿Qué horas previas a la fiesta han estado? ¿Quins preparativos han acabado de hacer? ¿Cuál es la última hora? La última hora son todos los detalles, son totalmente detalles muy precisos, pero siempre quedan, bueno, pues acaban de, todas las cosas estoy organizadas para cada acta, y eso, básicamente. Mocent, es el primer año que participarás en esta fiesta y que podrá gaudir. ¿Qué n'espera de ella? Hombre, yo espero que tothom disfruti mucho, que tothom vagi a sus arrels y que siguen unos días preciosos para todo. Eso es lo que espero y desejo que tothom disfruti mucho. ¿Cómo anirá el tema de clavari? Si hará seis meses o un año, ¿cómo lo haré eso? Bueno, ahora, demá el sant vendrá a casa meva y tenemos previsto que d'aquí seis meses vaya a casa de Miquel, que es el próximo clavari. Pero todo depende del COVID. ¿Como clavari? ¿Qué esperavís este año? ¿Cómo va estar el año pasado de no hacer la fiesta y entonces, habéis de tocar, tu, este año, ¿cómo estás viviendo? Ah, bien, porque en realidad no vamos a hacer el primer cambio que habíamos de hacer de Javier e Eva y ya sabía que sería de aquí al cap de un año, ya nos hubiésemos organizado de alguna otra manera, pero así ha sido. ¿Quiénes cambios o modificaciones ha habido de hacer por la pandemia este año? Bueno, pues hemos tenido que hacer una mica de restricciones, una mica a la foro o a la plaza. Después, pues bueno, mantindré les mesures de seguretat que estem ara, mascareta, gel hidroalcohòlic, però bueno, esperem que la gent sigui responsable i que poguéssim gaudir d'esta festa el més normal possible. Segurament hi haurà gent que esperen moltes ganes i d'altra que té més por. Què diríeu ara mateix a la gent que us pugui estar bé des de Vídeo Escoa? Quin missatge els voldríeu donar? Nosaltres, el missatge que volem donar és que tothom, és una festa que l'estem esperant molt, fiquem tots una mica de cap, una mica de seny, intentem complir les mesures al màxim, sobretot el tema de la mascareta, sí que estem en espai obert, però la distància potser no serà justeta, sobretot respectem el tema de mascaretes, gels i no res, a passar-ho bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, que és Sant Antoni Mosguardo. Sant Antoni Mosguardo. Sant Antoni Mosguardo. Sant Antoni Mosguardo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.